¿Qué tal gente de GenialdeSim.com? Bienvenidos a un nuevo video de Sim.com Hoy es un video importante Hoy es el primer video en el cual comienza mi proceso migratorio Un emigrante más Y pues bueno, como todo emigrante Aquí tengo mi maleta hecha Gente GenialdeSim.com Para este viaje me llevaré un 4 Colgado de la espalda Este moral colgado de la espalda Será mi compañero de dos días de viaje Dos días volando en aviones No me voy a llevar todos mis instrumentos Pero me llevo un 4 Y a rodar Se ha dicho Chao oficina Sim.com Pues siguiente GenialdeSim.com Ya comenzó esto del viaje Bueno antes de comenzar les cuento con que equipo me voy Resulta y pasa que hace un par de semanas Un venezolano que está viviendo en España Me envió desde España este teléfono Un iPhone 6 Gracias al pana Henry Acuatela Gracias a él Pues tenemos un gran equipo Para poder seguir documentando En este proceso de migración Gente Aquí estamos viendo por última vez La cordillera andina Viendo por última vez las montañas Una despedida Una hasta luego Porque evidentemente en algún momento Volveremos a Venezuela Ya sea de Volver a reconstruir el país O de visita Aquí me está llegando mi papá Al aeropuerto Me acompaña mi mamá en este viaje También que va a ser compañera En esta locura Y la cuestión es que este es Solo el inicio Vamos a cruzar la frontera Con Colombia En breve Salimos desde la ciudad de Cúcuta Hasta la ciudad de Bogotá En un vuelo Luego desde la ciudad de Bogotá Hasta Perú Lima, Perú Y de Lima, Perú Aterrizamos luego en Buenos Aires Así que A echarle bolas Y ya estamos subiendo La República de Colombia Entras a lo mejor en la montaña Y pues gente genial Bienvenidos al éxodo masivo De venezolanos Hoy a los que nos toca Dejar nuestro país Por malas políticas Gubernamentales ¿Cómo se siente mamá? Nerviosos porque Esta no es nuestra zona de confort Bienvenidos a la frontera Colombia-Venezuela Miles y miles de personas Cruzan este lugar Día tras día Con su compañera a la mano Una maleta En busca de otros países Que le den Oportunidades verdaderas Para surgir Y pues Gentegenalicin.com Oficialmente estamos En Colombia Vamos a cruzar la frontera Ahorita lo que queda Es ir en taxi Hasta el aeropuerto Gentegenalicin.com Estamos en la ciudad De Cúcuta En este momento Aquí vemos el aeropuerto Que está en construcción Al parecer Está quedando muy muy bonito Así que es bueno Muy tarde para arrepentirnos A seguir avanzando Bogotá Nos espera Bueno el aeropuerto de Bogotá Porque no creo que salga Del aeropuerto Hoy somos parte De este movimiento De este fenómeno social El cual Afecta a Latinoamérica Completa Porque todos los países Latinoamericanos Aledaños a Venezuela Llegan Colegas míos Compatriotas míos Todos Todos los santos Días Mucha gente con maleta Prácticamente como si andáramos En manada Todos en busca De un nuevo sol Son la cosa Pero es así Bueno Siguiente paso Montarnos en este avión Estamos a punto de despegar Hacia la ciudad De Bogotá Gentees Nalecin.com Tiene un control Que se le saca así No sé para qué sirve Pero se ve interesante Gentees Nalecin.com Mira lo que no puedo hacer Aquí ver Televisión Mientras el avión vuela Allá puras nubes Y la broma Y todas locas Aquí no puede conectar El autífono Este es Nalecin.com Este es el aeropuerto El Dorado De Bogotá Llegamos en aquel avión Y Uy aquí ya va despegando Uno a lo lejos Lo agarro con la mano Lo agarro con la mano No lo alcancé Confieso que es la primera vez Que veo una máquina De estas así Surtida A esta magnitud Estoy bastante Sorprendido Dios Que delicioso se ve este Que rico En otra ocasión Voy a comprar Hoy no ando de compras Esta es mi primera vez En una plataforma Que se mueve sola Wow Nunca pensé haber hecho una toma Hacer una toma Así de esta magnitud Ando maleteado Porque ando emigrando Obviamente No ando de turista Pero nada Buara Mire esto debe de caer brutal En la edición Primera vez mi mamá En un avión Primera vez en una plataforma Los dos Y pues gente Nalecin.com Oficialmente En el aeropuerto El Dorado De Bogotá Esto está bellísimo Gente Que lugar tan bonito Tengo que mostrarles Esta maleta Miren que hicieron aquí Yo le puse la maleta Caruponera Se le dice una tía A mi mamá Echa mano gente Muy característica Nalecin.com Bueno gente Nalecin.com Me encuentro ahorita En el aeropuerto De Bogotá Y debo decirle Que ha sido un viaje Una locura Un contraste total Haber pasado Desde Venezuela Hasta aquí Se siente demasiado El cambio Gente El ambiente Hasta el aire Huele distinto Podría decirlo En serio Que es una locura Como se ve El progreso En esta zona Tiendas Repletas De productos Para escoger Variedad En realidad Me siento En otro mundo Esto parece Una nave espacial Gigante Pues gente Nalecin.com Llegué al aeropuerto Del Dorado Bogotá Alrededor de la Una de la tarde Y pues ya son Las tres de la tarde Más o menos Tengo que esperar Hasta las diez de la noche Que sale el siguiente vuelo Hacia la ciudad De Lima Pero En donde voy a estar Hasta las Las horas de la madrugada Que sale el siguiente vuelo Hacia Buenos Aires Mientras tanto Pues aprovecho Todo ese tiempo libre Para mostrarles El aeropuerto Y a ver que me encuentro Por ahí Estoy explorando Este bonito lugar Este lugar Tan lujoso Tan rico Gente mira las cosas Que no se encuentra En este aeropuerto Uno puede descansar En esto Una locura A ver Salas exclusivas Para niños menores De 10 años No esto no es para México Creo que estaba rompiendo La ley Aquí en este lugar He visto gente De muchas muchas nacionalidades De varios idiomas Que ni siquiera yo había escuchado Incluso antes de verme La girl Me hice amigo De un americano El cual puede practicar Un poquito De mi inglés Machucado Hola 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 De Estados Unidos Nuevo York Hicimos un intercambio Yo le doy un billete De mil Mil medias O tres dólares En realidad Yo estoy ganando demasiado Porque esa no era la intención La intención era que me diera Un recuerdo Y yo darle un recuerdo En el 100.com Estamos llegando Al aeropuerto De Lima Perú Al aeropuerto Jorge Chávez Son como Las 2 de la mañana Y Uy Dios mío Estas vacaciones Están pesadas Pareciera una Migración Nada no Es una migración Ahorita que me acuerdo Miren El 100.com Perú es la tierra De la llamita Encontramos llamitas Peluches Miren Esta llamita Morena Que bonita Esta Ay mire Esta llamita Ay mire Esta que es como Emo Bueno En el 100.com Estamos en las horas De la madrugada En el aeropuerto De Perú Un lugar Bastante bonito Bastante agradable La verdad Que me está gustando Bastante Debo tener una cara De muerto Porque la verdad Tengo más de un día Viajando Y viajando Y pues ni siquiera Me he bañado Pues Pues la cuestión Es que bueno Seguimos caminando Seguimos dándole Y dándole con paciencia Hasta llegar al objetivo Y a continuación Vamos a hacer El review De la comida Un pan En puerto Un plato fuerte Pasta Blanca Ay mire Miren Miren Que gusto De ese queso Y pueden tenerle Sin.com Así de esta forma De esta forma Oficial Que hemos llegado A la República De Argentina A hacer vida Desde cero A comenzar De nuevo En busca De oportunidades Así que pues De aquí en adelante Solo quedará Reportar desde aquí Seguirle Dando Y dando Y empezar a mostrarles Esta ciudad También Y empezar Nuevas Historias Sin.com Sin.com Música Y nos vemos En otra Proxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te Quitaron La ropa Algún Irlandés O algún Francés No tengo